Llamen los bomberos que esta fiesta y hasta que quema, esta que quema, esta que quema. Llamen los bomberos que esta fiesta y hasta que quema, y hasta que quema, dale cintura y cuyo te quemas. Tú eres mi advantage, girl, muévete así que yo te quiero ver. Esa boquita te la voy a comer, la barra entera me la voy a beber. You fire Latin, girl. Ay, la baby, di la mano arriba, un choque y que Dios bendiga. Y la baby, di la mano arriba, un choque y que Dios bendiga. Y la baby, di la mano arriba, baby, di la mano arriba. Y la baby, di la mano arriba. One, two, three, come. Culiki daka, culiki daka, culiki daka, culiki daka, uh, culiki daka, culiki daka, culiki daka. Dale cintura y cuyo te quemas. Culiki daka, culiki daka, culiki daka, culiki daka. Culiki daka, culiki daka, culiki daka. Culiki daka, culiki daka, culiki daka. Culiki daka, culiki daka, culiki daka.